United ISD cuenta con un programa de vigilancia virtual que permite denunciar actividad delictiva de formas anónimas. Descarga gratuitamente la aplicación U-Watch de iTunes para denunciar o enviar información de actos delictivos de manera anónima. Puedes anexar videos, fotos, grabaciones de audio o cualquier tipo de información. Con U-Watch ahora puedes denunciar o prevenir delitos desde la palma de tu mano. Ayúdanos a resguardar la seguridad.